Y este episodio de Chipiálogo Histórico es presentado por The Words Café, quienes están comprometidos a obtener ingredientes saludables y locales para sus bagels al estilo de Nueva York, sándwiches para el desayuno y el almuerzo, sopas, ensaladas, smoothies, dulces recién horneados y más. Además, ofrecen servicios de catering para eventos especiales. Con ubicaciones en Maine, Hampshire, Vermont, Nueva York y Massachusetts, The Words Café es una opción saludable para comer, así que si estás en alguno de estos lugares date la vuelta. Visita workscafe.com para más información y descarga la aplicación. Bueno y este episodio de Chipiálogo Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesita. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. bueno bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y está ocasionando el gusto de conversar con el historiador Juan Camarero. ¿Cómo está todo? todo muy bien, todo muy bien. Acá sumamente agradecido de que me tengas por acá para conversar un rato. Tienes un trabajo bien interesante que se llama Historia Intelectual de la Lucha Armada Clandestina en Puerto Rico, 1970-1989. ¿Cómo te interesas por ese tipo de investigación? ¿Cómo llegas ahí? Me imagino que la típica tienes familiares independentistas, ¿no? Pues mira, sabrás que no. No diría que tengo familiares independentistas a grandes rasgos. Creo que hasta que a mí me interesó el tema de la clandestinidad o de la historia social en Puerto Rico y la lucha armada y demás, yo solamente conocí a mi papá como el único independentista en mi familia realmente. Si bien hay dos o tres que sí creen en la independencia, la realidad es que vengo de una familia obrera y de clase trabajadora que como la mayoría de la clase popular en Puerto Rico, pues vamos, no es que defiendan el status quo, pero pues no necesariamente son críticos. Por el contrario, ¿verdad? Mi familia viene de un barrio en Guaynabo, en Mamey, que hay muchas personas pertenecientes al Partido Nuevo Progresista. Así que mi interés por el tema realmente llega en mi juventud adolescencia cuando, pues como parte de mi proceso como atleta, entro a la selección de Puerto Rico a mis 13, 14 años. Y pues, ¿verdad? Uno le pica la vena nacionalista y uno empieza a entender por qué o a ver diferencias y cuando uno va a un viaje deportivo a representar a su país, que creo que es uno de los honores más grandes que he tenido, empiezas a conocer otras culturas y te cuestionas, ¿no? De dónde viene mi nación, por qué y tal cosa. Y ese despertar, pues me radicaliza en cierto modo y desde ahí, bien temprano, quizás a los 13, 14 años, es que asumo la crítica independentista o me asumo como independentista en Puerto Rico. Y posteriormente, ya yo te diría que como desde sexto grado estaba claro de que mi profesión y mi vocación iba a ser la historia. Así que yo estaba claro que ya cuando entrara a la universidad algún tema relacionado a iba a trabajar. Y casualmente, en mi tecina de bachillerato, como aparte de un seminario de investigación con el profesor Juan Hernández, que dio, es verdad, que emparas descanse, trabajé lo que fue, desde la metodología de la historia oral, el asesinato político del año 79, tomando el asesinato de Ángel Rodríguez Cristóbal y de Carlos Muñiz Varela como dos ejes de mi trabajo, en donde entrevisté a familiares de las personas fallecidas por la persecución y la represión al ideal independentista en la década del 70. Cuando transicioné a estudiar mi maestría, tenía la intención de continuar los estudios sobre la lucha independentista y la izquierda en Puerto Rico y no estaba muy claro necesariamente si iba a trabajar algún grupo armado o por dónde lo iba a hacer. Sí tenía la intención de trabajar la Liga Socialista y conozco en el campo a otras personas que ya estaban interesadas sobre el tema. Así que dije, bueno, déjame repensar qué quiero hacer. Y ahí me encuentro con quien es mi mentor y fue mi director de tesis, el profesor Carlos Pavón, y le planteo mi problema de investigación y él me arroja a luz diciéndome, mira, existe este campo de trabajo desde la historiografía, que es la historia intelectual, pudieras trabajar esto como un eje en base a algunas temáticas o algunos conceptos y más que trabajar una organización, pudieras verlo desde este panorama para trabajar el pensamiento de estas organizaciones. Y desde ahí, desde esa conversación, pues yo me empapo de literatura, de metodología, de teoría, y aunque ya tenía casi mi propuesta de investigación de tesis aprobada desde el semestre anterior al que tenemos esta conversación, yo asumo ese trabajo y digo, pues, en vez de trabajar necesariamente en una organización en particular, vamos a trabajar algunas ideas, algunos conceptos o la construcción del discurso de estas organizaciones a partir de la década del 70 hasta el 89 y tomo estos dos, este tiempo histórico como mi eje, porque es en el 70 en donde quizá la lucha armada clandestina en Puerto Rico es más impactante y ya en el 89, 87, 89, se dan las últimas acciones armadas y sobre todo en el 89 cae el muro de Berlín, por lo cual también se está dando la crisis del socialismo realmente existente en Europa y en definitiva ya se veía la decadencia de la Unión Soviética, así que pudiéramos como marcar un cierre en esa época. Pero definitivamente el tema de la clandestinidad, yo lo trabajé desde mi tercer o cuarto año de bachillerato y en mi maestría traté de atar todos los trabajos de clase y de investigación a lo que yo vendría siendo mi tesis. Ok, vamos a seguir en contacto porque a mí me interesa recibir consejos y también comentarios sobre historia oral. Yo estoy trabajando eso, lo estoy estudiando mucho y me gustaría tener unos cuantos episodios. Yo tengo un proyecto ya en mi mente que el concepto está claro, pero hay que buscar eso, hacerlo con tiempo porque... Mira, te diría, te diría, te diría, disculpa que te interrumpa, te diría que una persona es clave en lo que es la metodología y la teoría de historia oral en Puerto Rico es el profesor Humberto García Muñiz y él fue quien... él es normalmente quien da los cursos de teoría y metodología de historia oral en la Universidad de Puerto Rico en Recinto de Río Piedra fue mi profesor y te diría que una de las personas clave y fundamentales para el trabajo de la historia oral, el testimonio y también adaptando metodologías de etnografía desde las ciencias sociales. Así que igual te puedo hacer llegar el contacto y hablar con el profesor que es excelente. No, eso sería grandioso, te lo voy a agradecer mucho, pero el gran reto que yo le veo es conseguir el tiempo. Y ya tengo el podcast y mi trabajo de 40 horas, entonces meterme eso encima, eso es un problema. Pero nada, definitivamente está en mis planes, eso es lo que me interesa mucho. Sí, sí, sí. Vamos a definir el concepto, historia intelectual, ¿qué es? Mira, la historia intelectual es un campo de estudio que trabaja una posición o una tercera posición, vamos, y diría una tercera posición diferenciando estas visiones positivistas de la historia en donde hay un alejamiento del objeto de estudio y del investigador y hay una supuesta objetividad en la investigación. Y por otro lado, también, no necesariamente es que se distancie, pero la historia intelectual asume la crítica postmoderna, la crítica a la modernidad y a estos grandes relatos, pero como metodología lo que plantea es una síntesis o intenta utilizar recursos tanto de la crítica literaria como la literatura, como las ciencias sociales, la ciencia política, como la antropología, geografía y claramente la historiografía. ¿Y por qué recurre a todo este tipo de ciencias o de metodología? Pues porque asume que para investigar o historizar el hecho de pensamiento, que es el objeto de estudio principal de la historia intelectual, necesita rastrear el discurso, que no es otra cosa que el habla, aquello que nosotros decimos y que mediante el lenguaje reproducimos una cierta retórica sobre el pasado o sobre el presente. Entonces, para poder historizar ese discurso, que no es otra cosa que rastrear el pensamiento, pues trae todo este tipo de artificios, tanto de la literatura como de la ciencias sociales, la historiografía, y bien pudiéramos entonces decir que la historia intelectual, para poder historizar un problema concreto del pasado, pues puede utilizar poemas, puede utilizar novelas, puede utilizar datos científicos, puede utilizar entonces relatos históricos, y no se cierra, ¿verdad?, a esta única visión de si esto es ciencia pura o es un relato literario, o sea, que te permite, ¿verdad?, es flexible, es un campo de estudios bastante flexible, así que así quizá yo definiría lo que sería el campo de la historia intelectual, y te diría que para poder tener un marco referencial, Carlos Altamirano tiene un libro fundamental sobre la historia intelectual, y matiza un poco lo que vendría siendo esa metodología a seguir, así que cualquiera que tenga dudas, pues Carlos Altamirano tendría ahí como ese puente referencial para el campo. Ok, mencionas durante la tesis algo que me llamó la atención, los conceptos clandestinidad y semiclandestinidad. Sí. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cómo uno puede ser, entre comillas, semiclandestino? Bueno, pues mira, la realidad es que en Puerto Rico, y dado a nuestro contexto colonial y sobre todo al desarrollo histórico de Puerto Rico como tal, que se da muy distinto a lo que pudo haber sido Cuba, a lo que pudo haber sido Chile, Argentina u otros países en América Latina, o El Salvador mismo, cuando nace la lucha clandestina en la década del 70, bueno, a finales de los 60, mejor dicho, 68, ¿no? Entre 67 y 68 es que se empiece a gestar la lucha clandestina. Cuando se da, se da como este marco referencial de lucha en la que no podemos hacer frente al imperio porque no tenemos los recursos. Entonces, junto a aquello que se planteó en Cuba y otros métodos utilizados en el tercer mundo como en Vietnam, China y demás, plantean que la lucha revolucionaria por la independencia en Puerto Rico y por el socialismo no puede ser frontal. Así que entonces planteamos que la guerrilla debe ser clandestina en forma de que la estrategia y las tácticas puedan favorecer a un grupo minoritario que, vamos, viene también arrastrando de lo que vino a ser esa tradición socialista de Che Guevara que plantea la guerra de guerrillas, de un pequeño foco que se va a adherir a cierta población rural e iría acaparando mayor visibilidad hasta que el pueblo se adhiera a la lucha. Y entonces ahí pudiera convertirse en un ejército revolucionario un poco más tradicional. Pues esa en Puerto Rico, esa es la clandestinidad que surge en Puerto Rico. Una pregunta, antes de que sigas, porque estás diciendo algo bien importante, que yo creo que, yo no sé en qué medida esa idea es original del Che Guevara. Mucha gente lo llama acá el foco rural y el guevarismo, pero eso para mí es esencialmente maoísta, eso no tiene nada original del Che Guevara, en mi opinión. Pues mira, en realidad es que el Che lo trae en un contexto sumamente importante y es quien hace popular, vamos a decir, el planteamiento sobre todo en el contexto del tercer mundo y de Latinoamérica, que era necesario sembrar este foco, sobre todo porque en América Latina, en varios países, no en Puerto Rico, y ahí es que quizá voy a tirar un puente para la pregunta anterior, había un alto campesinado, unas zonas rurales particulares con unos desarrollos y unas condiciones objetivas particulares, o me gustaría más utilizar unas condiciones estructurales particulares en donde ese foco o ese grupo guerrillero pequeño estaría no solamente llevando a cabo acciones armadas, sino propagandísticas de un discurso y de una teoría en particular, que eso también es lo que entonces diría que es propio del Che, porque el Che no necesariamente adapta la teoría maoísta para crear su teoría, sino él crea a partir de distintas lecturas, sobre todo de Lenin y de otros teóricos rusos, no es que no tenga la influencia china, no es que no la tenga, sino que trae unas discusiones un poco más atadas a una crítica sobre cómo se hacían las revoluciones en Europa, porque venga, la revolución rusa se da en una insurrección que no es una guerrilla, no tiene forma de guerrilla, así que él trata de hacer una crítica, y no es que esté mirando a Mao ni a China, pero sí quizá mira a Vietnam, por ejemplo, que los vietnamitas sí miran a China, o sea, hay ahí una mezcla de distintas cosas, y él las apropia y las trae al contexto latinoamericano, y entonces eso es lo que lo hace a él popular. Y ahora, ahí traigo un punto importante, cuando hablamos de la diferencia entre guerrilla clandestina y semiclandestina, o organizaciones guerrilleras y semiclandestinas, es que en estos países donde el Che y la línea cubana, que luego en el 61 adapta Fidel a la revolución y demás, plantean que es el espacio rural el propicio o el único espacio donde realmente la guerrilla puede crecer. Las condiciones de Puerto Rico no eran esas, ni en los 50 ni en los 70. Puerto Rico era un lugar en donde hubo una construcción y una urbanización muy rápida debido al proyecto Manos a la Obra y a distintos proyectos federales que se dan para la industrialización en el país. Y, por ejemplo, ya en el 64 o 63, tiene a Juan Antonio Correger, que era líder de la Liga Socialista y también un revolucionario muy importante para la izquierda puertorriqueña, diciendo que la guerrilla rural es imposible, porque en el barrio Posas de Ciales hay postes de luz y cuarteles de la policía. Eso en la Sierra Maestra no existía. Entonces, por eso la línea cubana adapta todo esto y lo trae a su contexto y dice, pues bueno, es que la guerrilla clandestina como foco guerrillero tenía unos principios que en estos montes se podía dar. Esa no era la realidad de Puerto Rico. Entonces, ¿qué se da en Puerto Rico? Bueno, pues se dan unas organizaciones que, por lo menos en los 60, y no necesariamente clandestinas, la Liga Socialista puertorriqueña, el Movimiento Socialista Popular en los 70, se da la APU, se dan varias organizaciones que entraban y salían de la clandestinidad, que tenían personas que por el día tenían unas funciones públicas, pero quizás en las tardes o en las noches se atrevían a hacer otro tipo de acciones o tenían también esta rigurosidad, cómo se encontraban a sus militantes, cómo se seleccionaban, podían tener un grupito pequeño que se encargaba de la formación militar también para la autodefensa. Entonces, aunque eran organizaciones que tenían el aval constitucional y eran organizaciones públicas, sí podían tener algunos elementos clandestinos y por eso yo les llamo semiclandestinos. El Partido Nacionalista también, por ejemplo, desde los 30 hasta los 50, fue una organización, en mis palabras, semiclandestina. Tenían unas acciones armadas que se fueron dando y por eso se da la Revolución del 50, se da el ataque al Congreso en el 54. Antes se habían dado otro atentado en donde el partido de momento entraba y salía de la oficialidad a la clandestinidad. Así que ahí está esa distinción. Ok, eso lo entiendo perfectamente. Aún tengo mis dudas en cuanto a la originalidad del pensamiento guevarista, tú soy honesto, yo no lo veo, sigo viéndolo como algo que es simplemente una adaptación del modelo maoísta al contexto latinoamericano, pero más nada. O sea, yo en lo personal no le doy una significación de esto es foquismo guevarista, porque para mí no es original de él. Sí, o sea, te comprendo y sé por dónde vas. Lo que pasa es que la originalidad va en el sentido de que no es que sea él el único que lo trabajó a Latinoamérica, pero él fue esta mente, o junto a Regis Debray, vamos, que es sumamente importante mencionar a Debray, que escriben en un contexto en particular y le dan como sentido, no solamente para Cuba, sino para el resto de América Latina, a unos conceptos en particular que bien claro tú lo dices, no es que sean nuevos, sino que lo adaptan a una América Latina que tenía como referente el triunfo más grande que había tenido la izquierda en América Latina, que fue la Revolución Cubana del 59, y entonces pues como se forma este hecatombe y este bullicio a raíz de la Revolución, pues todos los focos estaban sobre la teoría adaptada del Che Guevara a todos estos preceptos que definitivamente no son nuevos, pero lo que sí era nuevo era poder adaptar estos conceptos a América Latina y que triunfaran. Ahí es que está, yo creo que lo que lo hace original y es que fue la primera vez que se aplican estas teorías a América Latina y que realmente se tiene un triunfo sobre el imperialismo estadounidense, entonces ahí es que entra ese bullicio sobre la teoría guivarista y lo que sería a partir del 67, 68 y 70, casi la línea continental en América Latina para la revolución socialista y antiimperialista. Ok, ok, lo entiendo, entiendo los argumentos. ¿Cuáles fueron los retos a la hora de investigar esto? Porque obviamente esto, al ser organizaciones clandestinas, tampoco es que vas a encontrar libros por ahí en las bibliotecas ni en los archivos. Pues mira, te diría que inicialmente mi reto, porque yo, como te mencioné, desde mi bachillerato estuve trabajando con Historia Oral. Inicialmente yo tenía la intención de trabajar esto desde el Historia Oral o desde una mezcla metodológica en donde se pudiera utilizar tanto el testimonio, la memoria y la fuente escrita. Y el primer reto fue toparme con que muchas de estas personas, dado el contexto colonial, deciden no hablar abiertamente o no confiar en dar su testimonio, si participaron o no participaron, o si fueron testigos oculares de algún suceso, o si fueron militantes de alguna organización o combatientes. Y aunque hemos logrado poco a poco ir entrevistando a algunas personas, el primer reto fue ese. Así que yo me muevo al campo de la historia intelectual y la realidad es que mucha gente pensaría que no hay material para trabajar. Y yo te diría todo lo contrario. Estas organizaciones tuvieron una producción intelectual bastante abismal, entiéndase. Para ser organizaciones que fueron sumamente aplastadas, digamos, entre comillas, por la represión o que el discurso general de la historiografía tiene esta versión victimista o nostálgica de que nos aplastaron. La realidad es que proyectos como el proyecto Huawei, que es un archivo digital de la nueva lucha por la independencia, tienen catalogados múltiples volúmenes. No te digo que estaría fácil de encontrarlo, pero sí lo hay. Sí existe la producción intelectual y muy poco se ha trabajado con ella. Yo te diría que eso fue de lo primero o lo más llamativo que me trajo mi investigación al inicio, y es que empecé a encontrar mucho boletín, mucha revista producida por las organizaciones clandestinas y en las propias carpetas también encuentras boletines o encuentras cartas o encuentras textos políticos que ellos fueron desarrollando, que hay que tener un ojo crítico con ellos, porque si está dentro de la carpeta pudo haber sido falsificado, pudo haber sido manipulado por la autoridad estadounidense y los federales, igual que por la policía de Puerto Rico, pero sí existe. Entonces te diría que mirando proyecto Huawei, yendo a los archivos para ver las carpetas, en el archivo general, en la biblioteca legislativa, para ver las carpetas federales, también viendo colecciones privadas de personas que pertenecieron a movimientos en la época, tanto abiertos como clandestinos, y otro lugar sumamente importante, o dos lugares sumamente importantes en donde mucho de mi material fue encontrado, mis fuentes primarias y secundarias, Sedema, esta colección latinoamericana de todo lo documental referente a la guerrilla y la clandestinidad en América Latina, y también los archivos de la NSA de los Estados Unidos tienen material desclasificado de la CIA, del FBI, donde uno puede encontrar joyas, si tiene esa intuición de investigador, uno puede encontrar joyitas. Ok, no, fantástico, eso me gusta que, porque, sí, 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 no es tan difícil como parece. Parecería que es difícil, disculpa que te interrumpa, también quisiera puntualizar que uno de los objetivos que yo tuve en mi investigación de tesis, y, verdad, que ojalá pronto sea un libro, es, mediante la historia intelectual y el análisis de la producción intelectual de estas organizaciones, convertir a los militantes y combatientes en intelectuales, porque muchas veces se piensa que esta gente no escribió, que esta gente no pensó, o que, mira, ellos fueron llevados, como diríamos, pensando en esta retórica que se tuvo con el Cerro Maravilla, mira, estos eran unos muchachitos que llegaron allí sin saber nada. Mira, no, la realidad es que esta gente pensó, trató de generar crítica política, trató de generar una ideología adaptada a su contexto, y hubo intelectuales de izquierda, no solamente intelectuales en esta visión tradicional de académicos y demás, sino que muchos de estos clandestinos se dieron a la tarea de escribir en sus propias revistas y sus boletines su pensamiento, así que ese era uno de mis objetivos también en mi investigación, y qué bueno que me preguntan, porque me da pie a reforzar eso, que en otros momentos no he tenido tanto la exposición de plantear ese objetivo que yo tuve y que en definitiva lo logré. Ajá, sí, 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 este, eso que menciona no es la primera vez que lo escucho, yo tuve una conversación con una persona que fue un young lord, y él me dijo, para tú ser miembro de esa organización, no bastaba con querer participar, era obligatorio asistir a cursos y a clases y leer, y si tú no leías, ni participabas, ni discutías, tú no eras un young lord, no estabas acertado, o sea, que se imponía un estudio y un carácter, se le daba un carácter intelectual también a esa lucha. Y también rompiendo un poco con la noción de intelectual que se tiene comúnmente, y quizá trayendo y citando a Gramsci, estas personas eran intelectuales orgánicos de su clase, habría que entonces, y es algo que yo planteo en mi tesis, cuestionar qué clase, a qué clase pertenecían estos miembros de organizaciones clandestinas, pero en una forma total, estas personas funcionaron como, o intentaron funcionar como intelectuales orgánicos de su clase para el bien de los intereses de la clase trabajadora, según su producción intelectual. Yo pongo en jaque un poco ese asunto en mi tesis, pero podemos seguir hablando y eso lo hablamos un poco más adelante. Sí, 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 sí. No, quería hacer otro comentario también, me gusta que hable sobre la nostalgia y el victimismo porque hay mucho sobre eso, eso permea todavía y yo creo que eso nubla mucho la habilidad de nosotros de poder entender el pasado mejor, porque hay mucha idealización y tú que has hablado con gente de que participaron de estos movimientos clandestinos, sabes que a medida lo que la gente está buscando que uno le provea cuando uno estudia estas cosas es la, y esto yo estaba hablando los otros días con Gilberto Arias, saludos a él que debe estar escuchando esto, la que la gente está buscando es la historia de James Bond, que si yo, yo cogí un cargamento de AK-47 por la playa de Cabo Rojo, no mano, no, 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 vamos a, o sea, me imagino que sabes de lo que estoy hablando. Mira, y qué bueno que mencionas Gilberto, Gilberto fue una persona fundamental en mi proceso de investigación, Gilberto es una de las personas con, con un interés voraz sobre este tema y sabe un montón, así que también un saludo a Gilberto. Mira, algo que a mí me interesó de una vez asumir el campo de la historia intelectual es que no me interesaba contar qué pasó, o sea, normalmente la gente piensa cuando uno piensa en un historiador o piensa en una investigación de historia, que uno quiere contar qué pasó. Mira, yo cogí y pusimos esta bomba aquí, pusimos, a mí realmente no me llama la atención eso, porque eso desemboca, y eso es lo que ha pasado en el canon historiográfico en Puerto Rico, en esta nostalgia de mira, lo que hicieron estas personas en los años 70 y que hoy no lo hacemos, y mira qué grandes éramos, y mira qué grande era el nacionalismo, mira qué grande era, y la realidad es que eso nos lleva por un lado a la historiografía a pasar de esa nostalgia a pasar al discurso victimista de que nosotros fallamos porque es que el imperio nos aplastó y abusó de nosotros, y eso es cierto, o sea, para nada estoy diciendo que el imperio verdad, no fue represivo, violento, está haciendo su función imperialista, precisamente su función, ¿no? Eso es cierto también, pero también hay que aclarar y hay que ser críticos con el discurso que se lleva desde la historiografía y el discurso de las propias organizaciones clandestinas, porque yo creo que ahí, y es lo que intenté con mi tesis, plantear que con el análisis discursivo de estas organizaciones, con qué pensaron, qué dijeron, sobre qué conceptos se basaban sus acciones, qué construcción discursiva estaban teniendo, podemos encontrar una respuesta al por qué desapareció la lucha armada clandestina a finales de los 80 y en los 90 se ve totalmente desaparecida y no es hasta el 2005 que, claro, llega el asesinato de Filiberto y quizás 2014, 2016 que se dan los últimos arrestos a personas obviamente de los macheteros que fue la organización que más impacto y nombre tuvo en la cultura popular, pero había muchas otras organizaciones, había múltiples organizaciones incluso teóricamente más radicales que los macheteros. Ok, vamos a hacer una pausa ahí porque eso que acaba de decir es importante. Para la gente que piense que el movimiento o el clandestinaje pro independencia en Puerto Rico son solamente los macheteros, no es así. Tengo una lista aquí y lo tuve que escribir porque yo no me sé todos estos nombres de memoria pero tú sabes que son un montón de siglas, mapa, mira, call, 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 un montón de cosas y eso para memorizarlo no es tan fácil. Comandos armados de liberación, esos son los calles. Comandos revolucionarios del pueblo, CRP, yo ni sabía que eso existía. Ejército armado de Puerto Rico, pero eso es diferente a los macheteros. Ejército popular boricua, machetero, EPB, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, Organización de Voluntarios para la Revolución Puerto Riqueña, el OUVPR, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puerto Riqueños, eso es PRTP y también machetero porque también hubo como una unión ahí en un tiempo dado. Partido Socialista Revolucionario, Resistencia Popular Puerto Riqueña, Movimiento Libertador, Movimiento Armado del Pueblo, no me acuerdo, esa parte no la tengo ahí, pero es MAPA. Y él mira, él mira, cuál era la sigla del mira. Movimiento Independentista Revolucionario en Armas. Ahí está. Y también el MAPA es el movimiento auténtico, patriótico, va por ahí. Exacto, sí, sí, auténtico, sí. Y creo que te faltan algunos porque voy a hacer también una aclaración, el Partido Revolucionario de los Trabajadores puertorriqueño es el partido entendido desde la noción marxista y el ERP machetero, el Partido Popular, el Ejército Popular Boricua fue, ¿verdad? Ese ejército clandestino del partido que tenía una noción marxista que después en los 80 se divide y entonces queda solamente el EPB y el partido, o sea, ellos se dividen, pero inicialmente surge primero el partido, como dos años luego es que surge el ejército y eventualmente se dividen en dos y mira, te reías con la sigla y esto es siempre un relajo, ¿no? De que hay un abecedario completo y precisamente una de las cosas que yo estaba buscando entender mediante el análisis discursivo y la producción intelectual de las organizaciones era ver qué disyuntivas, qué problemas, qué debates estaban teniendo todas estas organizaciones que estaban en el mismo contexto teniendo esta misma perspectiva por la independencia y el socialismo porque la gran mayoría de las que acabas de mencionar según su discurso se afilian a la izquierda y a lo que vendría siendo una teoría marxista. Voy a hacer un breve recap para poder llegar ahí y también está claro, creo que dos organizaciones que te faltan son el Partido Obrero Revolucionario que es uno que le sucede al Partido Socialista Revolucionario y o es previo o es después no estoy muy claro en este momento y también las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular que son las FARC que también son sumamente importantes tanto las FARC y los voluntarios son tres organizaciones súper importantes y en mi tesis yo planteo que tanto el MSP como la Liga Socialista Movimiento Socialista Popular como la Liga Socialista puertorriqueña son organizaciones semi-clandestinas que ya di la explicación del por qué yo diría que lo son y sobre todo en el caso de la Liga Socialista es porque militantes de su organización entraron y salieron de la clandestinidad como lo fue Ángel Rodríguez Cristóbal posiblemente y fue asesinado en prisión en el año 79 Juan Antonio Correger era un clandestino conocido y tenía rango de comandante en lo que vendría siendo un frente amplio por la revolución puertorriqueña los macheteros le daban ese rango de comandante y también te diría bueno Elisame Escobar que fue preso por combatir con la FARC antes de llegar a la FARC bueno se dice que llegó a la FARC a la Fuerza Armada de Liberación Nacional en encomienda de Juan Antonio Correger que se fuera a estudiar a Nueva York que se fuera a estudiar a Nueva York y trabajar en una célula clandestina pues a mí me parece casi lo mismo así que tenían militantes que iban y venían de organización en organización pero para hacer un pequeño recap tuve la revolución cubana en el 59 justo en ese año se funda el MPI Movimiento Pro Independencia y en el Movimiento Pro Independencia habían una serie de intelectuales fundamentales como lo fue César Andreu Iglesias un comunista de vieja guardia del Partido Comunista Puerto Riqueño y que había pasado por el Partido Nacionalista también había estado preso múltiples veces y era un ancla fundamental para el pensamiento de izquierda en Puerto Rico en esa época él crea esta noción de nueva lucha por la independencia y él en varios textos hace la diferenciación la nueva lucha por la independencia se da en una diferenciación con la tradición idealista o de la filosofía idealista y al visuista de la independencia entiéndase un culto a la hispanofilia a esta idea ideal de la patria y a los símbolos culturales de la nación entendida como una nación policracista en donde los ricos y los pobres se iban a llevar bien o demás o que el capitalismo burgués o la pequeña burguesía puertorriqueña tenía una cabida en esa independencia así que se da esa diferencia y ellos dicen no la nueva lucha se ancla desde la cuestión social agarrando al materialismo histórico es decir al marxismo como su base filosófica y crean este lazo entre independencia necesaria para el socialismo y el socialismo necesario para la independencia de Puerto Rico en ese en todo ese espectro grande que fue la nueva lucha nacen organizaciones como CAL que fue los comandos armados de liberación el MIRA en finales de los 60 66 67 68 y estas organizaciones iniciales tienen una contradicción fundamental y es que no necesariamente o explícitamente son de izquierda o son marxistas son organizaciones que defienden los intereses de la clase obrera pero no se distancian o tampoco hacen alusión a que la clase pequeña burguesa o la burguesía o la clase alta en el país es un enemigo ellos plantean que el enemigo fundamental es el imperialismo y los yanquis en Puerto Rico incluso cuando declaran la zona de guerra en condado y ponen unas bombas y publican unos artículos y unos boletines fundamentales en donde dicen a los puertorriqueños que se afilian a la ideología similista estadounidense les damos como quien dice un ultimátum de que se unan a los intereses de la clase obrera y trabajadora hasta en tanto ustedes no son nuestros enemigos o sea que ahí todavía hay una distinción de ellos y nosotros muy clara del nacionalismo y que viene de la tradición albisuista y mucho más atrás de la tradición liberal independentista de betances y demás hay una distinción ellos y nosotros y ese ellos y nosotros es pura nación no estamos aquí haciendo una distinción de clase todavía ya llegan los años 70 y se fundan varias organizaciones más luego de que que el mira se separa y el cal también como que se rompe y entra a la palestra la FAN la FARC el PCR el Partido Socialista Revolucionario que lo lidera Naciso Rabel que es importantísimo para la construcción ideológica de la izquierda en Puerto Rico y sobre todo las organizaciones armadas ahí hay una distinción más marcada ahí ya las organizaciones empiezan a decir nosotros somos marxistas nosotros tenemos esta posición de izquierda y entendemos que la lucha por la independencia debe ir en favor de la clase obrera para la destrucción del capitalismo y de la opresión del hombre por el hombre y demás ya ese discurso se va dando entre el 72 y el 74 pero vamos a hacer una pausa porque este me gustaría que fuéramos más pausadamente desde el principio porque hasta donde tengo entendido la primera organización de este tipo en Puerto Rico fue el MAPA correcto ¿cómo se forma el MAPA? ¿cuándo llega? ¿qué hace? mira el MAPA fue una organización que se da en el centro de la isla los orígenes no están necesariamente muy claros si son lo que sí se sabe es que son personas que fueron emigrando desde el partido nacionalista pasando por la APU y por otras organizaciones hasta llegar a convencerse de que era necesaria la revolución precisamente asumiendo y adaptando lo que fue el foquismo revolucionario de la línea cubana era necesaria crear un foco guerrillero en las zonas montañosas de Puerto Rico para expandir las acciones armadas y propagandísticas de modo que el pueblo se uniera a la revolución puertorriqueña esta organización lo más que hacía era expropiaciones de terreno expropiaciones de materiales para generar bombas como lo es la iremita y demás expropiaciones de almas y demás esto provoca que poco a poco sus acciones fueran un poco más reconocidas con la policía y ahí levantó bandera con lo mismo que decía al inicio las condiciones materiales y objetivas del país no estaban dadas para la guerrilla rural y pues la policía pues que hizo llegó a Ciales y se formó en Moca se formó un San Quintín y allí hubo un intercambio en donde muere un combatiente del mapa y varios de los militantes tienen que escapar o demás se dan una serie de arrestos a la parte de que la policía encuentra donde estas personas tenían las armas y tenían la iremita para generar explosivos y la organización se cesa se desaparece y los que quedaron en el clandestinaje pues se movilizan a otras organizaciones de ahí es que entonces varios años después entre el 64 y el 67 se da que se funda Ciales y se funda Mira pero la fundación de Ciales y Mira no necesariamente hay una conexión con Mapa porque la fundación de Ciales viene de que Ciales era una organización que se forma como brazo armado aunque ellos en su discurso plantean que no pero eventualmente hay fuentes que pudieran decir que sí fuentes historiográficas que plantean que era un brazo armado de Ciales perdón del PSP o digamos el MPI MPI y PSP ellos lo negaron al principio ellos se niegan y hay todo un artículo que se publica en la Tricontinental en donde ellos niegan ser un brazo armado pero la realidad es que hay por ahí bastante evidencia para concretizar que en efecto lo eran y en mira se da por la ruptura precisamente de Filiberto Roberto Todd Narciso Rabel con el MPI cuando ellos están en Cuba llegan a Puerto Rico varios años después de formarse como este grupo junto a también Diamante se me escapa el apellido el nombre de Pila de Félix Diamante sí Félix Diamante otro militante y combatiente crean mira como son las dos organizaciones que emergen a finales de los 60 que asumen la guerrilla eso también es un punto importante asumen la guerrilla como su método y su estrategia para la liberación nacional pero todavía no explícito para el socialismo o la construcción del socialismo eso se da ya entre 72 74 con el nacimiento de estas tres organizaciones que te menciono que son o según el FBI yo no me atrevería a decir que son pero la historia oral que he podido recopilarle el testimonio pues casi que sí ORP la FARC y la FAN pudieron haber sido embriones de la liga socialista y pues claramente ya parten de una teoría marxista y de una concepción de que era necesaria la construcción del socialismo para la liberación nacional y hacerle frente al imperialismo entonces también durante ese tiempo los macheteros se estaban organizando o reagrupando y estaban denominados como la ORCA esta ORCA tenía militantes y combatientes de múltiples organizaciones no estaban definidos como cuadros ni nada sino como que eran una organización que que hacía trabajo clandestino de propaganda y demás y que también tenían un brazo obrero que fue el CORE los comités obreros revolucionarios que estaban en Nueva York Chicago y también en Puerto Rico y hacían un trabajo intelectual muy importante son una de las organizaciones que hasta mediados de los 80 está publicando boletines artículos y tienen una producción intelectual muy rica así que de ahí de los CORE y de la ORCA entonces luego ya para el 77 el partido revolucionario de trabajadores surge varios años después surge el ejército popular boricua los macheteros y ya para entonces para mediados de los 70 si hay desde el discurso no generalizado un entendido de que la lucha armada clandestina se diferencia de la lucha albisuísta en el modo de que no solamente rechaza al capitalismo o a los preceptos católicos y demás de esa versión que eso era algo que albisu no hacía albisu no tenía yo en una conversación con con ángel agosto yo le le cuestiono sobre eso porque él lo comparte en un libro que tiene el movimiento en una economía de clave en donde él dice la revolución que albisu planteaba no tenía un carácter claro teóricamente hablando de la economía era simplemente una sublevación o bueno una sublevación no una emancipación del imperialismo norteamericano pero no tenía un carácter de más allá de eso de era algo sumamente bien a la línea de lo que hicieron los los irlandeses contra los británicos y y de ahí mismo verdad es que surge la nueva lucha como entendía de que no es que vamos a rechazar nuestra tradición independentista sino que tenemos que romper con ella de modo de que tengamos un análisis más económico más clasista y más atado a la clase popular ahora eso es como discurso yo en mi tesis lo que trato es de hacer un análisis crítico de este discurso si en realidad esa ruptura se dio o no pues mira la realidad es que habría que mirar textos clave de organizaciones clandestinas en donde ellos hablan y se posicionan a favor de la clase obrera y de verdad de la destrucción de la búsqueda de la destrucción del estado burgués por medio de la revolución y verdad la dictadura del proletariado y demás pero la realidad es que el accionar armado como un tipo de discurso no iba a corresponder a este esa ese discurso teórico si tú miras bien las organizaciones armadas en su mayoría o a modo general atacaron enclaves imperialistas más que a sus enemigos de clase o sea el pequeño burgués o la burguesía puertorriqueña fue bien poco tomada en consideración como un enemigo y aunque en sus textos lo pudieran mencionar la realidad es que su accionar armado iba dirigido al imperialismo entonces siempre existió esa diferenciación entre ellos y nosotros en términos de nacionalidad no había una diferenciación clara en términos de clase a diferencia o en comparación con otras izquierdas latinoamericanas en donde la realidad es que habían múltiples obreros teniendo una discusión seria sobre cómo llevar a cabo acciones clandestinas contra su patrono y contra el dueño de la fábrica eso en Puerto Rico no necesariamente se dio de forma generalizada en la lucha clandestina si bien la lucha clandestina sí llegó a estar involucrada en huelgas obreras no fue un entendido general que sucediera así lo mismo pudiéramos decir de que Albizu desde los 30 hasta los 50 defendió a los trabajadores puertorriqueños claro que sí se sumó la huelga de la caña y demás pero su partido y su discurso como partido y como construcción de una idea para la independencia del país no iba dirigida a que fuesen los obreros los que dominaran la independencia sino se le dio al espacio incluso habría que mirar el origen de los mismos miembros del partido eran personas empresarias eran personas de clases medias o profesionales no tenían una base obrera para nada eran incluso pertenecientes a cierta élite intelectual también hacendados y demás lo mismo pasaría también en los 70 y en los 80 con la lucha clandestina si bien yo planteo que la lucha clandestina tenía esta contradicción originaria que nunca pudieron dejar de ser nacionalistas y lo que terminaron siendo eran nacionalistas revolucionarios con un léxico marxista para poder hacer un llamado a las clases obreras habría que reconocer que la tradición obrerista y de izquierda como socialista y comunista en Puerto Rico no estaba atada históricamente a la independencia sabemos que el partido socialista de principio de siglo abogaba por la estadidad sabemos que también había una relación entre anarquismo y socialismo científico y revolucionario de principios de siglo de finales de siglo 19 con lo que serían las federaciones de trabajadores que también tuvieron relación con las federaciones de trabajadores en Estados Unidos y organizaciones obreristas en Estados Unidos la CGT entonces no hubo necesariamente en esa lucha armada clandestina marxista en su discurso una adhesión real a la clase obrera puertorriqueña en esa época que maximizara sus potencialidades a convertirse en un poder contrahegemónico y eso pues me hace preguntarme por qué el discurso de estas organizaciones no llegó a las clases populares bueno pues es porque estas organizaciones en sus textos y en su propio accionar armado denotan que nunca comprendieron cómo se formó y cuáles fueron las funciones hegemónicas de los Estados Unidos sobre la clase popular sobre la clase obrera por el contrario vemos en sus escritos menciones peyorativas sobre el mantengo sobre que el mantengo nos ha adormecido y demás cuando la clase obrera vio a principios del siglo hasta la mitad del siglo y sobre todo cuando se fundó el ELA porque el Partido Popular Democrático también tiene una base de ciertos comunistas que pasan a su fila sobre cómo la democracia burguesa estadounidense se fue forjando y miramos a esa democracia burguesa como mejores mejores salarios una mejor calidad de vida como una mejor posibilidad de calidad en el trabajo así que el rechazar lo que el Estado libre asociado y el imperialismo le dio como migajas a la clase obrera era rechazar la única posibilidad que tenían los trabajadores en Puerto Rico a tener una vida digna así que hay una contradicción de cómo el marxismo de estas organizaciones nunca supo leer las condiciones estructurales particulares de Puerto Rico para adaptarlas a las condiciones del país y no estar mirando a Cuba no estar mirando al campesinado en Bolivia sino mirar cómo se formó la clase obrera en Puerto Rico y cómo y por qué entonces para ellos era importante el mantengo llamado el mantengo entre comillas a la ayuda del Estado o por qué o sea ese entendido nunca necesariamente se dio y esto tampoco es un planteamiento mío necesariamente yo lo que hago es que al mirar la producción intelectual de las clandestinas de las organizaciones clandestinas me doy cuenta de que es cierto esto es un planteamiento que hace Wilfredo Mato Sintrón en un artículo que se llama la formación de la hegemonía en Puerto Rico y también incluso Ángel Agosto lo plantea el propio Carlos Pabón lo plantea también en su texto de qué queda de la izquierda sí la formación de la hegemonía de Estados Unidos en Puerto Rico edición en la sierra 2018 correcto lo tienes aquí Carlos Pabón y Ortega qué queda de la izquierda apuntes para una historia reciente que de hecho me gustaría hablar con él saludos a él que creo que va a estar escuchando esto porque fuiste su estudiante pero la página 70 y esto es bien importante yo lo marqué Carlos Pabón cuando sostiene que en Puerto Rico espérate no déjame empezar desde el principio de esa oración para que sea más coherente este hecho iría acorde con el argumento de Carlos Pabón cuando sostienen que en Puerto Rico nunca hubo una sólida tradición socialista de orientación marxista que tuviera arraigo en la clase obrera y que el carácter histórico del independentismo siempre fue de un movimiento intelectual sectores medios y profesionales es decir en el léxico mercista un movimiento pequeño burgués estoy de acuerdo con eso y todavía eso sigue si mira si bien hay trabajos importantes historiográficos que rastrean la formación de la clase obrera en Puerto Rico y la formación de las clases populares en el país y que en definitiva hubo socialistas y hubo comunistas y hubo anarquistas con una formación no solamente práctica de esta ideología sino teórica y un dominio excepcional incluso feministas de principio del siglo como Luisa Capetillo y demás es cierto que el matrimonio entre comillas y esa es otra otra palabra que utiliza Pabón en uno de sus textos entre independencia y socialismo o marxismo y también hay que aclarar de qué tipo de marxismo estamos hablando que se casó con la independencia de Puerto Rico y en mi caso yo lo ato a un marxismo que viene de la línea latinoamericana cubana ese marxismo se da en un malentendido de cómo se formó la hegemonía y cuáles eran los orígenes de esta clase obrera por ende el movimiento nunca dejó necesariamente de ser nacionalista revolucionario con un vocablo marxista y tampoco dejó de ser un movimiento de estudiantes de intelectuales de clases profesionales de abogados de clases medias y no necesariamente de ni obreros tampoco necesariamente de campesinos porque campesinos ya en esa época eran inexistentes en el país así que ese quiero hacer un paréntesis porque lo que está diciendo es sumamente interesante y no solamente ocurre en Puerto Rico a mí yo he escuchado que Sendero Luminoso que es otra guerrilla de izquierda en el Perú tuvieron muchos problemas de ese carácter porque ellos sí trataron de hacer una concientización del campesinado pero la forma en que lo hicieron no fue la mejor porque en muchas ocasiones lo que hacían era reclutar estudiantes universitarios y enviarlos para el campo y muchas veces pues el estudiante universitario que proviene quizás de una clase media o que está condicionado dentro de un sistema académico con otras mentalidades y demás no se va a entender necesariamente con estos sectores humildes y a medida lo que vas a ver entonces es una actitud de superioridad con la que lamentablemente la gente no no simpatiza porque si eres un come mierda porque si hay que decirlo si eres un come mierda que eres el más inteligente no le va a gustar a la gente la gente no te va a escuchar mira sobre sobre esos puntos quiero decir varias cosas y quiero quiero darle un poquito para atrás porque yo he hablado de mi investigación en varios foros en simposios conversaciones y en otras grabaciones y yo no estoy diciendo que no hubiesen o no hayan obreros y que no haya una formación obrera en el movimiento clandestino en los años 70 y 80 mi planteamiento a lo que va es que de forma digamos amplia de un entendido de izquierda clandestina y la izquierda más radical dentro de la independencia en el país no fue una caracterización general de clase obrera como bien pudo haber sido en otros espacios en América Latina mira en Argentina por ejemplo te daban el caso eso bien que tú dices de la o se llamó la proletarización de los partidos revolucionarios en donde estos intelectuales estos abogados y estos estudiantes académicos que que querían participar de la lucha clandestina o los movimientos populares se iban a vivir a a los barrios obreros y a los barrios marginados para proletarizarse o sea para convertirse en verdaderos proletarios y eso también trajo sus sus secuelas particulares en cada contexto eso en Puerto Rico hasta el momento tampoco necesariamente tenemos cuenta de si sucedió o no igual que tampoco tenemos cuenta de cuántos obreros habían en los macheteros o cuántos obreros habían en la FAN sabemos de las personas a las cuales se fueron arrestados y precisamente sabemos entonces que son eran más los profesionales y los intelectuales dentro de estos movimientos clandestinos que aquellos que eran de forma de base obrera o de clase popular o marginalizada digamos por ejemplo Faninacci fue un abogado reconocido un abogado sindical miembro de los macheteros que publicaba en distintos espacios y que fue un machetero sumamente valioso para la organización entiéndase por ejemplo Elisán Escobar era un artista y un académico y era miembro de la FAN vamos no le estoy quitando su su posición como subalterno pero pero desde la tradición marxista más concreta no eran necesariamente obreros de fábrica ni campesinos eran igual de subalterno y marginalizado en una colonia que cualquier otra persona pero no tenían esta quizás estos check marks en donde el marxismo más ortodoxo pudiera decir que no eran industriales o demás y también quiero hacer un hincapié porque quizás no se entiende o no se entiende tan claro el asunto de por qué Puerto Rico adopta un marxismo en particular y yo digo que es la línea cubana en latinoamericana y es que a partir de la revolución cubana surge la tricontinental en los 60 finales de los 60 y la OLAZ y ahí se tienen unas discusiones referentes cuál va a ser la respuesta continental armada para luchar contra el imperialismo estadounidense y contra el capitalismo y ahí se crea como este entendido a raíz de unas lecturas de Lenin y otros teóricos socialistas sobre todo de Lenin que el imperialismo es la fase superior del capitalismo por ende crean esta conjunción entre imperialismo y capitalismo en donde solamente una perspectiva socialista de clase unida con el antiimperialismo y el nacionalismo revolucionario como un todo puede hacer frente al imperialismo estadounidense y el capitalismo estadounidense como si fuesen una sola cosa y esa es la respuesta que se da como una línea base o una respuesta continental que se asume desde la izquierda en América Latina y que Puerto Rico es parte de ella yo en mi tesis planteo que las organizaciones crean una conjunción entre o una similitud entre capitalismo entre el concepto de capitalismo y el concepto de imperialismo como si fuese una sola cosa y la utilizan como términos intercambiables y cualquiera que se sienta a leer un poco de teoría marxista no necesariamente son estos términos equiparables ¿por qué se equiparan? bueno pues porque esta tradición socialista que viene desde que viene a raíz de la revolución cubana y que se adapta acá realmente es una concepción de tercer mundo se da con estos levantamientos del tercer mundo colonial en respuesta bueno es claro que si somos colonia necesitamos una una revolución para liberación nacional y para eso es necesario tener un sentido patriótico y nacional y eso lo conjugan ¿no? con un entendido de clase y por ende ahí nace ¿verdad? ese socialismo particular latinoamericano de esa época y que es adoptado por la mayoría de organizaciones en América Latina y en Puerto Rico hubo sus críticas y en mi tesis yo planteo bueno hay una crítica fundamental en que esta el juntar todo esto como una línea latinoamericana continental entendida ¿no? como que el imperialismo y el socialismo son un sistema mundial que solamente puede ser combatido con el socialismo y el antiimperialismo pues no se da así en todos los lugares y el partido revolucionario de trabajadores argentinos es clave en esa crítica dice mira no podemos a cada intento revolucionario de izquierda en América Latina tiene que darse bajo las condiciones estructurales de cada uno de los países y no necesariamente adaptar lo mismo que pasó en Cuba en cada uno de los países y ahí responde ¿verdad? porque el fracaso de la mayoría de intentos y también en Puerto Rico eso sucedió sí, sí, sí que es lo mismo de siempre yo tengo un episodio sobre filosofía latinoamericana y se peca mucho en Latinoamérica de que no le damos importancia a la producción filosófica local siempre estamos mirando a los Nietzsche a los Kant a los Marx a los Engels a los Hegel a los Kierkegaard de la vida pero ¿y qué pasó con los Mariátegui? ¿qué pasó con qué sé yo Fausto Reinaga este ¿cuál es el brasileño? se olvidó el nombre ahora Freire Pablo Freire ¿qué pasó con los filósofos latinoamericanos que nosotros tenemos produciendo filosofía a partir del contexto latinoamericano? lo que estás planteando básicamente es que esto también esta dinámica sucedió dentro de estos movimientos estamos siguiendo una línea pero no estamos necesariamente estudiando este contexto local político social que es Puerto Rico ¿cómo atemperamos nosotros esa lucha a esto? yo sí creo que ellos estudiaron el contexto y trataron de hacerlo yo lo que planteo es que fallaron en ese intento de adaptar o de contextualizar sus planteamientos y lo que terminó resultando fue en una adaptación errónea de ciertos preceptos que no encajaban con la realidad puertorriqueña y que nos llevó a la desaparición del discurso de izquierda radical y clandestino y claro a la propia desaparición de de la lucha como tal armada entonces ahí quiero también hacer un punto tampoco tampoco quiero decir que no cuando yo estudio la producción intelectual de estas organizaciones veo que hay unos intentos a teorizar y contextualizar pero en realidad nunca llegamos a realmente construir una teoría puertorriqueña entre comillas digamos sobre la revolución socialista y la independencia en Puerto Rico si hubo unos teóricos importantes que se dieron la tarea de intentarlo y de hacerlo entiéndase el propio César Andreu el mismo Mari Brás tuvo trabajo importantísimo Narciso Ravel desde las clandestinas una organización clandestina que intentó hacer eso en su propio producción intelectual fue la FARC por eso te digo que es muy importante esa organización los COR y los macheteros también lo intentaron ahora no se dio esta cuando tú miras críticamente los textos no se da un entendido complejo de cuál es esta teoría de Estado cuando se llega a la independencia o sea como que tampoco tenemos consolidada una teoría de Estado socialista una vez alcanzada la independencia se dan unas conversaciones fragmentadas y unas discusiones fragmentadas y unos debates en particular pero no se consolida en una teoría del independentismo radical y armado de ok esta sería nuestra visión por Estado socialista una vez alcanzada la independencia este es el modelo y lo que sí sucede es que ellos se dan cuenta de su error o de que mira nuestra lucha armada no tiene la potencialidad así sea porque se dio un debate sobre las etapas de la lucha y si bombardear y asesinar marino era correspondiente a la etapa de lucha de la independencia o no o que iba a provocar eso si se da a partir de esas discusiones un entendido de que lo que se estaba sucediendo entre 70 y mediados de los 70 y mediados de los 80 más que lucha armada o más que foquismo o más que una insurrección era propaganda armada y hay un boletín importantísimo de los macheteros en el 81 sobre todo a raíz de sus espectaculares acciones armadas de las grandes acciones que ellos llevan a cabo en donde ellos clarifican su posición militar y su posición ideológica y ahí ellos plantean que como práctica política como táctica política militar ellos están haciendo propaganda armada que no es otra cosa que en vez de repartir un boletín hacer propaganda mediante el uso de armas de poner bombas de siempre y cuando no hayan ataques civiles llevar a cabo acciones contra el imperio ojo contra el imperio no se llevaron necesariamente a cabo acciones contra la clase burguesa aquí no estamos hablando de que necesariamente hubo un ataque grande contra los bancos habían expropiaciones como conseguían los chavos pues claro hacían expropiaciones a los bancos hacían distintas maromas ¿verdad? hacían expropiaciones a la policía para las armas y demás eso sí sucede pero no es un entendido general como por ejemplo es claro que después de que tú vuelas siete aviones en la base militar estadounidense Muñiz pues están declarando que el enemigo no solamente de Puerto Rico sino de América Latina es el imperio y dónde dejamos a la clase burguesa y a la clase alta del país que junto con 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 el imperialismo socavaron al país pues ahí es que yo entonces digo mira pues el discurso de estas organizaciones realmente lo más que perdió era un nacionalismo revolucionario vamos que que es necesario en todo en todo el tercer mundo y y en toda en toda colonia pero eso de decir no que eran marxistas leninistas y bien como como vamos hay que romper necesariamente con eso y ser crítico no necesariamente es que no había marxistas ahí pero lo que predominó fue fue ese discurso nacionalista revolucionario y y que volvemos no quiere decir necesariamente que que el que no hubieran organizaciones con una base filosófica mucho más arraigada una producción intelectual por ejemplo el PCR Partido Socialista Revolucionario tiene una producción intelectual brutal incluso son los que más están mirando a Mao y son los que más están rechazando la línea de la Unión Soviética y tienen no un tratan de hacer una adaptación yo lo que planteo es que fallamos y y el y el fallamos nos llevó a la victimización nos llevó a la represión también a la escalada de la de la alza de la represión porque hubiésemos quizá entendido cómo funcionaba funcionaba la hegemonía estadounidense el accionar revolucionario hubiese sido otro y a lo mejor no hubiésemos no hubiesen acabado presos a tan tan corta vida de la lucha armada vamos esto suponiendo ¿verdad? pero en en papel lo que pudiéramos decir como historiadores es que el discurso mismo tiene unas contradicciones que no procuró o no logró caer como una semilla sobre las clases populares y convertirse en esa contrahegemonía que sí sucedió en Cuba que sí sucedió en Nicaragua que sí sucedió en Vietnam que sí sucedió en otros países y cuando lo comparas cuando comparas el discurso socialista y revolucionario y armado de otras organizaciones en América Latina con el de Puerto Rico pues claro la condición colonial te lleva que vamos a decir que los yankees son el problema y y que no necesariamente la clase alta o la burguesía lo eran sí 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 ajá no lo entiendo perfectamente y te diría y también quiero aclarar porque en otro espacio comentamos un poco o yo traje el punto de que estas organizaciones sus acciones tampoco fueron necesariamente dirigidas a a burgueses y cuando digo burgueses es que se dan que hay un atentado una acción armada un ajusticiamiento a un a un supuesto agente de la CIA que se llamaba Henry Randall y el caso Randall se da en un contexto en donde pues las organizaciones clandestinas lo nombraban a él como agente de la CIA y que había entregado a la clase trabajadora a los pies de la CIA y un comando obrero lo ajusticia las otras acciones de ajusticiamiento también se dan contra los cuerpos represivos de los Estados Unidos o sea que tampoco es que estamos dando ajusticiamiento y ataques contra necesariamente empresarios estadounidenses se ponían bombas en hoteles y en megatiendas y en hoteles en Estados Unidos pero no era necesariamente comparable como por ejemplo en América Latina se llevaban a cabo secuestros para extorsionar a los grandes burgueses y empresarios para que mejoraran la calidad de vida de los de los de los obreros o demás aquí sí se dieron ¿verdad? unos apoyos estratégicos a los obreros en su huelga en particular pero no se llegó a ese nivel sino que se llegó a ese nivel solo y en tanto el ataque era contra el imperio sí, sí, sí no, está claro está claro porque las condiciones en otros países que si eran soberanos son diferentes por eso aquí en la colonia pues lamentablemente lo más importante no necesariamente va a ser luchar contra la burguesía porque eso sería echarte un enemigo un enemigo adicional y sería dificultar esa lucha aún más y solamente vamos a tratar de crear un discurso coercivo en el que la totalidad de la sociedad pueda participar esa es la mentalidad eso es lo que está pasando ahí eso es correcto sí este hay algo que a mí me interesa tocar ¿cómo ves la izquierda ahora? porque yo tengo muchas críticas que hacerle yo tengo tengo unas observaciones me parece que la y esto yo lo he dicho en varias ocasiones me parece que la izquierda puertorriqueña se deja influenciar demasiado por la izquierda del mundo particularmente de los Estados Unidos irónicamente es así tú que estudias historia intelectual y todo lo demás no sé si estás de acuerdo con eso pero yo veo que hay demasiada seguimos pegando lo mismo muy poca producción local demasiada influencia del exterior particularmente de los Estados Unidos la formación de figuras carismáticas sin profundidad intelectual con mucha presencia en redes sociales como Twitter que ahora es X pero whatever todo el mundo sabe que es Twitter y también hay otra cosa que yo veo mucho y esto pasa muchísimo en las universidades que somos los más revolucionarios los más independentistas a la vez que terminamos de estudiar conseguimos trabajo se van para los Estados Unidos o consiguen trabajo en Puerto Rico con un aficionado de aire acondicionado la lucha y la independencia y el compromiso social adiós hasta luego hasta ahí murió la cosa porque ya no es algo que me toca directamente o ya no estoy expuesto a esos círculos intelectuales que me condicionan o me enseñan sobre este tipo de cosas ¿qué tienes que decir sobre eso? Mira yo me voy a remitir a quizá conectar mi propia investigación a la respuesta porque yo lo que intento en verdad con con esta investigación que fui haciendo sobre el discurso de la izquierda armada de la lucha armada era quizá abrir una primera puerta o tirar un primer puente y crear esta primera aproximación a una perspectiva crítica de nuestro pasado reciente no victimista no nostálgico y no desde un entendido cronológico de qué pasó sino estudiar los conceptos y las ideas y el pensamiento de esta gente para ver por qué fracasaron y eso es fantástico y la respuesta del por qué fracasó la idea de la lucha armada clandestina y su discurso es la misma respuesta al por qué posiblemente la izquierda actual está desarticulada y no necesariamente de la forma tradicional que entendemos izquierda en organizaciones en particular logramos dar una respuesta concisa a los problemas materiales que tiene el país ojo hay organizaciones fundamentales que hacen un trabajo excepcional y personas clave que sí lo hacen sobre todo desde la perspectiva feminista y desde estas nuevas corrientes práctico-políticas como digamos democracia socialista y otras organizaciones como Victoria Ciudadana que tienen dentro de su fila una noción de clase en particular no digamos que no tiremos todo por la borda si hay yo digo que una izquierda que pudiera responder al contexto actual y ayudar a que la clase popular y el país subsanen en algunas áreas pero la respuesta está en precisamente que no conocemos o todavía no tenemos una producción sólida de un entendido historiográfico filosófico y social de cómo de cómo funciona la hegemonía en Puerto Rico que es precisamente eso que menciona pues mira las condiciones estructurales y materiales de la colonia hoy a mí mismo si me plantean la posibilidad de tener una mejor calidad de vida no necesariamente significa que yo voy a rechazar mi ideología pero en definitiva el capitalismo tardío y el neoliberalismo tienen a la gente en el país tan consumida que no importa que las opciones son o hago esto o no como mañana o sin trabajo o sea que que es el recrudecimiento de las condiciones con el neoliberalismo y el capitalismo y obviamente el imperialismo y con su máxima expresión con la junta de control fiscal y las medidas de austeridad que llevan a la gente no nos deja espacio para ahora si considero que de la misma forma hay un contraste muy grande entre la izquierda puertorriqueña en los años 60 70 y 80 con la de hoy en el sentido de que mira esta gente estaban escribiendo y creando producción intelectual al rojo vivo al calor de las cosas o sea había una acción armada y al otro día dos organizaciones ya tenían un artículo publicado y escrito y había un diálogo entre organizaciones eso fue disminuyendo con el pasar de los tiempos y en mi propia tesis yo planteo que no llegamos por ejemplo a consolidar una teoría de Estado socialista en caso de la liberación nacional porque básicamente las discusiones sectarias y las discusiones personalistas ocuparon el espacio más allá de tener unas discusiones serias empezaron a tirarse unos a los otros y eso que en la izquierda siempre ha existido pero se ve claro en los finales de los 70 y principios de los 80 y en los 90 mucho más se ve clarísimo en que eso sembró una semilla muy fuerte que hoy todavía no sabemos cómo tirar pala y sacarlo de ahí todavía nos encontramos echándonos culpa y tirándonos culpa y aunque no llegamos a ese nivel mucho ego y aunque no llegamos a ese nivel de tener unos debates puntuales y serios como quizás lo hubo en algún momento sí creo que poco a poco hay unos espacios en particular en donde sí se está intentando tener ese debate si estamos quizás trayendo de vuelta la producción de revistas de discusión si está la izquierda volviendo un poco ahí no estoy diciendo que necesariamente toda la izquierda lo hace porque también habría que romper y eso yo lo he dicho en otros momentos habría que quizás dejar de reciclar el término o el concepto historia perdón izquierda puertorriqueña porque incluso para como historiador es un problema incluso metodológico y teórico el pararte a plantear no yo quiero hacer una historia intelectual de la izquierda puertorriqueña bueno pues hay que definir a la izquierda de Puerto Rico cómo vamos a hacer eso porque es complejo el asunto no es tan fácil definir a tantas perspectivas tantos grupos como bien en los 70 mencionaste nada más una porción de esos grupos y te das cuenta ¿verdad? cómo cómo hay una una diferenciación ahí bien clara de distintas posiciones cómo las unimos es complejo es sumamente complejo sí y otra cosa que yo estoy observando mucho bueno me parece que hay como no sé si llamarle conformismo pero particularmente ahora que mencionamos twitter en twitter yo veo como que una propensión a la burla y ya es como que los memes los memes los memes los memes y al final del día nadie sabe tres puñetas de lo que está pasando realmente y nadie tiene un posicionamiento claro o bien estructurado o buenos argumentos y a mí me preocupa mucho eso mano de verdad que me preocupa mucho yo creo que en vez de estar en las redes sociales deberíamos estar leyendo más y estudiando y a también entiendo lo que me están diciendo de las clases del liberalismo y el consumismo porque una vez tú sales de la universidad y empiezas a trabajar y te ves en el mundo real este las prioridades las prioridades cambian como uno lidia con esa nueva realidad porque ya no estás en la universidad ya no tienes tanto tiempo para pensar ya no tienes tanto tiempo para problematizar y ahora este pues ahora lo que hay es que pagar biles es trabajar y preocuparte como diablo tú vas a poder pagar la casa o la renta el próximo mes o sea que entiendo que me está diciendo perfectamente pero creo que también tiene que haber introspección mano tenemos que mirarnos a nosotros mismos y quiero explicarle algo a la audiencia muy lejos está pensar o sea porque hay mucha gente que puede escuchar lo que estás diciendo y decir diablo pero eso es mucho problema eso está mal que se yo que yo no pienso eso yo pienso que la división y ese debate refleja una actividad política saludable que es eso estoy de acuerdo y quizá para unir lo que decía anterior a esto primero es que las condiciones materiales tanto los 70 estaban malísimas para la gran mayoría del país y precisamente por eso es que surge la lucha armada o sea es precisamente esas condiciones las que llevan a estas personas y estas ideas y estos conceptos lo que llevan a estas personas a decidir arriesgar su vida no solamente por la nación y la liberación nacional sino por la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa que por ahí es que va la idea de ser socialista ¿no? entonces hoy también las condiciones son son horribles son malísimas pero sobre todo hay una una diferenciación en que para los 70 había todavía una fuerza importante dentro de la academia puertorriqueña entiéndase habían puesto para profesores habían plazas habían espacios académicos con una con chavos vamos a ponerlo así o sea había la posibilidad de ver a la universidad de Puerto Rico y a otros espacios culturales y de arte como un lugar en donde generar crítica donde posicionarse y donde desarrollarse ante la crisis actual la izquierda no tiene esos espacios los tiene que autogestionar entonces ante la destrucción de nuestras instituciones culturales y académicas como las universidades la precarización del trabajo como profesor la inexistencia de trabajos de investigación en donde tú puedas costear una vida digna el hecho de que los profesores tengan que dar nueve diez contratos limita la posibilidad de dar nueve o diez clases por semestre y por contratos sin beneficios pues genera que tú no tienes tiempo para investigar y y la gente y otra cosa bien importante por esa línea sumamente importante que tiene que ver con lo que estás diciendo ¿no te has dado cuenta que las universidades por lo menos no solamente en Puerto Rico esto es un fenómeno mundial se han volcado más hacia estudia empresas estudia negocios sea un emprendedor entonces se convierte todo yo creo que ese es la nueva la nueva el nuevo discurso capitalista el problema no es el capitalista el capitalismo el problema eres tú tú que no eres un solopreneur tú que no eres un emprendedor tú que no haces negocios y te conformas con trabajar para un patrono hay que tener mucho cuidado con eso ahí es que redunda el mayor triunfo del neoliberalismo referente a la gente a los marginados del capital y a la gente de a pie y es que le ha hecho creer a la gente que somos nosotros los culpables y que la respuesta es individual mira para mí yo soy un agnóstico y para mí no hay metáfora más horrible de la cristiandad o de esta concepción judio-cristiana de que la salvación es individual para mí la salvación nunca es individual y y eso pude haber un puente yo creo que entre el neoliberalismo y la tradición judio-cristiana en eso de crear una sociedad altamente individual entonces ante todo eso que yo que te digo del por qué es ahora cada vez más complicado quizá tener esos debates tener el espacio o sea y es lo mismo que pasaban los 70 ¿cómo vamos a llamar a los obreros a formarse ideológicamente a que pertenezcan a partidos de cuadro cuando mira sale de trabajar sale a las 6 de la mañana y llega a las 6 de la tarde trabaja 12 horas ¿qué obrero va a llegar qué obrero va a llegar a un partido de cuadro a formarse y a leer de lo que pasó hace 40 años en el país que los había pues claro entonces hay que entender la estructura y hay que entender la formación de la hegemonia estadounidense y demás para ver cuál debería ser la aproximación más adecuada a nuestro contexto yo no tengo la respuesta y tampoco la tengo con el contexto actual pero sí creo que tomando mi experiencia como la única en la que realmente puedo recaer y hablar es intentar buscar esos espacios no solamente académicos vamos porque la producción intelectual y como remitiéndome al concepto intelectual orgánico de Gramsci se da en múltiples espacios inclusive la mayor parte de las veces fuera de necesariamente la academia buscar esos espacios en donde aunque sean media hora aunque sea una vez a la semana tener discusiones y discusiones que trasciendan el personalismo que trasciendan aquello ¿verdad? el yo te tiro porque tú eres tal cosa yo soy lo otro y porque tú esto y yo lo otro debates que trasciendan eso y que puedan generar algún tipo de cohesión más allá de la clase también ¿verdad? porque hay otros puntos importantes que tocar como el género como como ¿verdad? el machismo imperante en el país y demás sin embargo creo que que también hay que superar o no superar sino entender que estamos ya en otro momento histórico también y que la política de identidad o sea las políticas de identidad como este estandarte que se asumió luego de los 90 para las luchas del país la lucha de comunidades marginadas como lo son las personas trans y otras personas pues mira no necesariamente la forma en que la hemos llevado nos ha traído una cohesión como izquierda por el contrario ha sido el ese el replicar los personalismos y las discusiones sectaristas que se dieron en los 70 a lo mismo que hicieron en los 70 que se empezaron a tirar unos a los otros es lo mismo que hemos hecho nosotros con las políticas de identidad y a un plano más teórico yo te diría que poco a poco si hay se están generando algunos espacios y creo que la intención debe ser ante la precarización de la universidad ante la precarización de los espacios académicos de los espacios de producción intelectual de cultura de arte es apostar a retomar esos espacios a con lo difícil y trabajoso que puede ser bajo las condiciones estructurales y materiales que vive la gente en la colonia poder apostar a intentar llegar a retomar esos espacios en la medida que se pueda y tampoco soy promotor de la autogestión que la autogestión es básicamente negar que el estado tiene una responsabilidad y el estado tiene una responsabilidad en este caso sobre todo con la universidad del país con las instituciones de arte que se le deben al país al pueblo a la gente aunque la gente es que puedan retomar esos espacios sin relevar al estado de su responsabilidad pero en ese intento retomar discusiones apremiantes para cómo conducir el país de ahora en adelante y también es algo que creo que es sumamente importante para entender la distinción entre nacionalismo y socialismo y toda esta cuestión que yo trabajo en mi trabajo y es que yo en lo particular como marxista que soy no me remito a que Puerto Rico es mi única trinchera desde un entendido internacionalista podemos también asumirnos dentro de ciertas otras luchas y que podemos generar discusiones que trasciendan lo nacional también que trasciendan la discusión nacionalista y que trasciendan a otra cosa que que bueno que bueno que mencionas eso porque yo archipiálogo histórico lo estoy haciendo con temática caribeña latinoamericana porque una de mis agendas políticas con este proyecto es acercar a Puerto Rico a nuestros hermanos latinoamericanos entender que nuestro contexto no son necesariamente los los Estados Unidos y que no debemos solamente mirar a los Estados Unidos que tenemos vecinos caribeños que tenemos Cuba República Dominicana Haití Jamaica y con esa gente tenemos una mayor afinidad política social y cultural y por eso es que yo con este esfuerzo que estoy haciendo con este podcast me preocupo por a mi audiencia proveerle diferentes perspectivas y traer gente de Costa Rica gente de Colombia gente de Venezuela para que entendamos que estos son nuestros verdaderos aliados y nuestros verdaderos hermanos cuando los puertorriqueños emigramos y nos vamos a Puerto Rico de quienes nos hacemos para de los dominicanos desde los colombianos los guatemaltecos los mexicanos con esos son los que nosotros principalmente estamos hay una razón detrás de eso y algo me gusta todo esto porque lo puedo atar a mi investigación y es que precisamente yo también traigo en mi investigación el hecho de que pudiéramos hablar de que ese socialismo que surge en Puerto Rico que se adapta en Puerto Rico y que surgen en el contexto latinoamericano tras la revolución cubana realmente responde a un tercer mundo y esto lo trabaja Emil Sader y otro teórico súper importante que yo cito en mi tesis y hablan del tercer mundismo como un concepto que le da pie a este entendido socialista latinoamericano y es que todo el tercer mundo tiene una condición colonial y estructural o neocolonial que es muy similar y por ende además del habla del lenguaje y de otras razones nos entendemos mucho mejor entonces yo creo que también ahí entender en este contexto en particular que nos encontramos a Latinoamérica y tirar puentes a América Latina y no solamente desde lo práctico o político sino también desde lo teórico digamos que las próximas tesis tengan un fuerte contenido de teóricos latinoamericanos y dejemos de quizás necesariamente estar siempre copiando y mirando a estas concepciones eurocentristas y anglosajonas de América Latina de Estados Unidos pudiéramos tirar puentes con teóricos y con historiadores y filósofos latinoamericanos que respondan también a darnos llave para abrir esa puerta y entender mejor el pasado reciente nuestro y eso es lo que yo también intenté en mi tesis de citar mayormente y mirar teóricos latinoamericanos que ya estuviesen estudiando la guerrilla que ya estuviesen estudiando el pensamiento de las organizaciones en América Latina que hicieran algo parecido a lo que yo estaba intentando hacer para poder tirar puentes ¿no? sobre todo con el tercer mundo y América Latina más allá de un entendido nacionalista de que aquí vamos tenemos que crear una sola teoría para Puerto Rico tampoco es necesariamente eso sí no, porque Puerto Rico no es un vacuum Puerto Rico es parte de un contexto geográfico y cultural y tiene que funcionar dentro como parte de esa estructura no puedes trabajar solo es que no va a funcionar tampoco bueno yo creo que hemos tocado muchísimas cosas bien profundas porque hablamos de me gusta mucho esa palabra que estás usando precarización porque es verdad hay una precarización de las instituciones educativas hay una precarización en el sentido de el neoliberalismo creando un fuerte sentido individualista en donde nos vemos a nosotros mismos como agentes independientes en un mundo en donde los demás pues no importa un carajo lo que le pase al vecino mío o a lo que le pase mano nosotros somos animales sociales eso está en nuestro ADN entonces para que tú veas lo fuerte que ha sido esta ideología neoliberal que nosotros o sea ya eso como que ha sido borrado a la mala de nuestra mente algo bien importante y lo traigo porque verdad aquí estamos teniendo una conversación entre historiadores entre escritores literatos críticos de la literatura o científicos sociales que dentro de este espacio de la academia o de las instituciones de cultura y de generar conocimiento y pensamiento somos somos de los más afectados no yo hay un hay un texto un libro fundamental de Enzo Traverso que se llama ¿Qué pasó con los intelectuales? y ese y él trae un planteamiento interesantísimo sobre la transformación de la universidad como una empresa en este contexto entonces eso eso lo podemos traducir a muchos múltiples espacios y también a la respuesta del por qué por qué no estamos teniendo necesariamente discusiones serias o discusiones importantes desde la izquierda y es que el espacio de la universidad se ha convertido en una venta de diploma y que los pocos y que los sí y que los pocos intelectuales que surgen y volvemos rechazando esta idea tradicional del intelectual como un mero una mera persona que lee libros y demás sino como estas personas que generan conocimiento desde cualquier esfera desde grados técnicos hasta que lo hace desde la literatura tienen que pasar a ser analistas de datos analistas de política pública analistas de esto analistas de lo otro o ir a trabajar en televisión analizando las noticias y no hay ya esos espacios para la generación de conocimiento que trascienda en poder responder ante la contingencia del país en poder responder ante problemas importantes como la erosión de costas que podamos tener respuesta ante queremos contar una nueva historia de nuestro país pues mira donde están los historiadores de los historiadores de Puerto Rico pues mira trabajando en fast foods o en otro lugar dando clases en escuelas y no necesariamente teniendo esa función de generar conocimiento entonces se ha también precarizado el trabajo de pensamiento el que podamos generar conocimiento nuevo y generar hechos de pensamiento que al final desde mi campo uno de los campos que yo trabajo que es la historia intelectual es lo que yo historizo yo trato de dar cuenta de qué pensaron las personas para generar su acción política en el mundo sí, sí, sí ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo bueno yo lo que estoy viendo es que le diste el clavo yo lo he dicho varias veces en este podcast la venta de diplomas y particularmente el sistema anglosajón es un asco en mi opinión porque de cuando acá tú ves un cabrón examen con un escoge escoge la contestación correcta tú sabes la contestación o no la sabes esto pues es una pregunta porque tiene que ser un escoge hasta en eso tú ves la precarización del sistema educativo y ahora mismo los chamacos yo interactúo con universitarios todo el tiempo y yo estoy viendo eso ok ¿qué aprendiste? nada ok ¿me puedes dar un solo dato que tú retuviste de este curso? no mano yo solamente quería pasar los exámenes y sacarla está bien aprendiste tres puñetas entonces ¿de qué te sirvió gastar miles de dólares en una universidad? nada porque al final del día lo que hace es comprar el diploma para trabajar en el sector privado porque ahora todo se está privatizando ante todo eso yo trato de no sucumbir ante ante la depresión o tratando de tratando de ser lo más nihilista posible vamos también con esta con este ímpetu que el propio marxismo ¿verdad? uno como marxista tiene un ímpetu de hacer ese trabajo político pero a la misma vez asumiendo un poco el nihilismo de que cada vez que me toque en las posiciones en las que he estado así sea trabajando mira yo trabajé en una pizzería por año y yo trataba de hacer mi trabajo político desde mi escenario de trabajo y de tener discusiones importantes y serias en el espacio de trabajo y cuando me enfrente por ejemplo a espacios universitarios en donde también yo he tenido la oportunidad de dar clases tanto a nivel universitario como en escuelas mira hacer hacer del asunto historiográfico de la investigación social de la filosofía algo también llamativo para los chamacos y que ellos se sientan llamados a preguntarse las cosas a hacerse esas preguntas importantes que te agarran y te llevan a querer saber más a leer y aprender de una forma llamativa también creo que hemos pecado un poco por lo mismo por las condiciones materiales en muchos casos que nos explotan la realidad es que nosotros vivimos bajo el sistema capitalista una explotación a guerrafal el hecho de que nos hemos olvidado de darle ese toque creativo yo trato siempre de buscar la creatividad en cómo transmito mi conocimiento en historia y también en otras áreas para precisamente levantar esa curiosidad y y ver si de de estos 10, 15 que tengo frente a mí pues 2, 13 van con esa incógnita y y y al otro día llegan con otra pregunta y y levantar esa pasión porque pues mano nuestro sistema educativo y el propio sistema estructural del capitalismo nos ha llevado también a a pensar que las humanidades que la literatura que la historia que la filosofía que la geografía y la antropología es decir las humanidades sí eso lo deja chavo no estudies eso y es una realidad también mano o sea nosotros vivimos en como te dije en una precarización abismal pero no significa que uno estudia uno va a la universidad y eso tiene que ver mucho con cómo ha cambiado el sentido de lo que es la universidad a estudiar algo para hacer dinero por el contrario uno tiene que ver la universidad como ese ente en donde se reproduce el conocimiento o la arte o donde uno va a crear pero vamos el capitalismo se ha encargado de que sí la universidad es un lugar donde tú adquieres una destreza para ganar dinero y la universidad de Puerto Rico en cierto modo lo reproduce tal cual es una es un instrumento del estado para generar empleomanía y muchas de las universidades en el mundo no solamente en Puerto Rico en Estados Unidos yo creo que el ejemplo más claro pero lo hacen así y generan su capital social y de producción para el aparato estatal o para ¿qué otra cosa que una escuela de derechos de la OPR? bueno es el lugar en donde se crean los nuevos fiscales donde se crean los nuevos jueces del aparato estatal tanto a nivel del ELA como a nivel federal o sea que tengan una práctica privada pues sí pero la realidad es que la gran mayoría va a ¿qué hace la escuela OPR respecto a grado al maestro? bueno pues la gran mayoría responden a que van a trabajar en el sistema de educación del país o sea hay una dimensión ahí de lo que representa la universidad del estado pero las universidades a modo general en Puerto Rico pues se han neoliberalizado y se han convertido en eso y y es preocupante ¿verdad? el poco espacio que se está generando para crear nuevas investigaciones y uno tiene que hacerlo así como que a cuenta gotas por su cuenta no hay chavos para para investigar o que tiene que estar rogando a gente filantrópico de estos que supuestamente dicen que son muy buenos para que te den una beca y tú puedas generar conocimiento con fondos de millonarios que están lavando dinero o sea que eso también es un es complejo esto es sumamente complejo pero en definitiva yo ni me acerqué ni me acerco a la historia o sea hice un bachillerato en historia de la América y una maestría y próximamente próximamente haré el doctorado en estudios latinoamericanos luego de que acabe la maestría que estoy haciendo en planificación urbana en la OPR la intención nunca ha sido hacer dinero sino como la canción que dice por ahí si hubiese querido ser millonario pues estudiaba para eso pero la realidad es que no yo estudié pues una de mis mayores vocaciones es contar historias y investigar creo que es una de las cosas que más me apasiona así que por ahí va la cosa bueno y respecto a lo que estabas diciendo sobre no deprimirse yo hace un tiempo atrás tomé la decisión yo dije bueno o te deprimes ante el panorama o eliges una trinchera y trabajas ahí y eso es lo que yo he estado haciendo yo dije que yo puedo hacer bueno pues tú puedes hacer una plataforma de divulgación resuelves un problema o por lo menos aportas algo importante y los otros las otras esferas uno puede pretender tampoco querer arreglarlo todo yo lo que siempre he dicho es eso tú eliges una trinchera y trabaja en eso si tú tienes un montón de gente con esa mentalidad pues ya tienes algo bastante significativo así que ante esa idea de que mucha gente puede decir no lo que es deprimente bueno no no es deprimente o sea elige una trinchera mira en estos tiempos yo siempre digo ¿verdad? y creo que te lo comentaba antes de empezar a grabar además de historiador investigador profesor y estudiante de planificación soy poeta y yo pienso que escribir en general escribir e investigar hacer historiografía escribir poesía en estos tiempos es revolucionario y es algo que cada vez que estoy en esos momentos donde uno dice wow bueno ¿a dónde vamos a parar? ¿qué nos deparará el futuro con respecto a pues bueno yo escogí una profesión que está ligada a la investigación a la academia o sea como que eso tampoco uno lo puede uno puede optar por hacer historias fuera de la academia pero la realidad es que para poder realmente vivir pues mayormente estás atado ahí o a entes de cultura institutos o demás ante esa precarización ¿qué hago? pues mira yo me regocijo en la literatura en escribir en en investigar como un como un asunto revolucionario o sea para mí esa es mi revolución todos los días y podrá sonar romántico o sea y podrá sonar romántico como en el sentido romántico del romanticismo pero yo ¿verdad? como dije soy agnóstico así que esa es mi fe mi fe es la investigación histórica y la escritura de historiografía y dar sentido al pasado reciente o al pasado en general como una trinchera para 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 construir futuro ¿no? No está perfecto seguiremos trabajando ha sido una excelente conversación incluso se fue más profundo de lo que yo pensaba porque hasta hasta de la estructura individualista del neoliberalismo y todo eso hablamos que eso me parece sumamente importante que la gente lo mira a la cara y se dé cuenta de que eso es lo que está pasando porque yo creo que hay muchísimas formas en el que la la superestructura te condiciona es como que tú estás tú llegas cansado a tu casa no puedo pensar no puedo hacer más nada ¿qué hago? bueno pues ahí tienes tu serie ahí tienes tu qué sé yo o Bad Bunny sacó un disco nuevo que está bien el entretenimiento y todo lo demás pero pero volvemos a lo mismo la precarización le digo a todo el mundo que es que lean a Gramsci Gramsci para mí creo que fue uno de los teóricos más importantes en darle sentido a lo que escribió Marx sobre la relación entre la estructura y la superestructura y cómo cómo verdad no solamente las condiciones materiales y las relaciones sociales de producción nos condicionan y no me gusta usar esa palabra de condicionamiento porque suena a determinista pero pero que hay una relación entre mi relación social de producción y mi condición material con lo que yo puedo hacer en el día a día y y en qué estructura yo me en qué clase social yo pertenezco y eso es lo que me define como como ser la materia define al ser y la relación ideológica hay mucho que aprender yo tengo unas lagunas pero yo creo que uno de mis grandes fuertes personas es precisamente que reconozco eso y ante ese reconocimiento ¿por qué uno hace? pues leer estudiar aprender conversar y ese es el llamamiento que yo creo que le podemos hacer hoy a la audiencia y a mucha gente más edúquese busque más y sabemos que la cosa es difícil pero de vez en cuando hay que hacer un sacrificio para buscar cosas relevantes y cosas importantes que nos hagan salir de lo burdo y de lo vulgar de la sociedad en lo que estamos viviendo ahora mismo en donde proliferan la música sin sentido la chavacanería y un montón de cosas sin sentido que lo que hacen es que nos quitan el tiempo hasta que un día estiramos la pata y nos morimos bueno muchísimas gracias Juan Camarano por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico seguiremos en contacto y esperemos colaborar nuevamente en un futuro muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima Música 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 Música